Esta es la 17ª Feria de la Ciencia y Tecnología de las Escuelas Rurales de la Zona 4120. Están participando 26 escuelas rurales de la zona, presentando diferentes proyectos de investigación para que los niños se vayan alfabetizando científicamente. Se han podido ver muchos stands de diferentes escuelas. ¿Cuáles han sido algunas de las temáticas abordadas? Se han abordado temáticas que son atinentes a la problemática y a los contextos de donde está ubicada cada escuela. Por ejemplo, se ha trabajado sobre las problemáticas del agua, sobre las problemáticas de la provisión de energía, sobre los medios de comunicación y socialización.